Estos son algunos datos que debes de tomar en cuenta para acudir a votar el domingo 5 de junio en las elecciones Oaxaca 2022. Ten a la mano tu credencial para votar. Verifica que esté vigente en la siguiente dirección, listanominal.ine.mx. Ubica tu sección electoral en www.ine.mx. Da clic en Ubica tu casilla Elecciones 2022. Colocas la entidad, que es Oaxaca, y posteriormente la sección electoral que se encuentra en tu credencial de elector. En caso de que lo solicite, ingresa la clave de elector. Esta también se encuentra en tu credencial de elector. Anota la dirección donde deberás acudir a emitir tu voto, en particular si hubo cambio de ubicación de casilla. Una vez tomado en cuenta lo anterior, prepárate para acudir a tu casilla. No olvides llevar tu cubrebocas y tu credencial para votar. Al llegar a la casilla, se aplicarán todas las medidas sanitarias y te pedirán que te formes con sana distancia para esperar tu turno. Ya en la mesa de casilla, no olvides que debes demostrar tu credencial para votar. Las personas funcionarias te buscarán en la lista nominal y cuando te localicen, te entregarán tu boleta. Dirígete a la mampara y de manera libre emite tu voto, por la opción que prefieras. Recuerda que al interior de la mampara no podrás utilizar celulares o cámaras fotográficas. Posteriormente, dobla bien tu voto y dirígete a las urnas instaladas a un costado o frente a la mesa directiva de casilla y deposita tu boleta. Regresa a la mesa por tu credencial. Ahí las personas funcionarias de casilla marcarán en tu INE que has participado en las elecciones 2022. Además, te aplicarán tinta indeleble en tu dedo pulgar derecho para indicar que ya has emitido tu voto. Así de sencillo es ir a votar. No olvides que tu voto es muy importante. Participa. Hazlo por tu democracia.